hola gente de youtube tenemos aquí un teléfono samsung galaxy el cual pues tiene una contraseña de bloqueo de pantalla y se ha olvidado en este gran vídeo tutorial te traigo la solución te vengo a enseñar cómo se desbloquea cualquier modelo de samsung galaxy cuando tiene bloqueo de pantalla y 7 olvido la contraseña asimismo también te voy a enseñar cómo se le quita la cuenta de google pero la cuenta de google es después de hacer todo este proceso si después del formato del recetó que vas a hacer también olvides el correo pues también te voy a enseñar cómo quitar la cuenta de google sale entonces primeramente vamos a quitar la contraseña entramos a llamada emergencia vamos a ocupar una computadora debe estar encendida y le vas a conectar tu cable de datos a la computadora y posteriormente lo conectamos aquí al teléfono listo aquí gente vamos a presionar primero y sin soltar el botón de baja volumen sin soltar enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar cuando se apague soltamos ambos botones y esta vez presionamos botón de su y volumen y botón de encendido sin soltarlos cuando encienda soltamos solamente botón de encendido ten en cuenta que esto en algunos modelos es súper rápido depende del modelo en este caso este demora un poquito y te da tiempo para trabajarlo en algunos modelos es más rápido aquí soltamos botón de encendido soltamos el botón y podemos desconectar el cable nos aparece este menú gente aquí vamos a desplazarnos con botón de bajar volumen a la opción wipi data factory reset y presionamos botón de encendido en este punto te voy a explicar un poquito mira para quitar esta contraseña tenemos que formatear todo el teléfono y esto pues implica el borrado al teléfono y de toda tu información déjame decirte que no hay métodos no hay programas para solamente quitar la contraseña sin borrar archivos todo se va a eliminar todo se va a perder pero no te preocupes yo tengo métodos tengo vídeos que te ayudarán a recuperar archivos eliminados borrados después del formato pídemelos en los comentarios esos vídeos también te quiero decir que esté la ruta seguir para desbloquear nuestro teléfono no te vas a salvar de formatear lo ahora bien bajo ese entendido pues como donde con botón de bajar volumen nos vamos a la segunda opción y presionamos botón de encendido y ahí estaría comenzando ya el formato o reseteo del teléfono en este caso yo no lo voy a hacer para agilizar más el vídeo ya cuando termines te aparece este esta pantalla para salir aquí solamente presiona botón de encendido el teléfono se apagará volverá a iniciar y puede demorar hasta 10 minutos en arrancar eso es normal ya que el sistema de android se está descomprimiendo ya cuando inicie se mostrará el asistente de configuración inicial te vas a conectar a internet y enseguida le vas a poner tu correo tu cuenta de google que le vinculaste a tu teléfono si olvidaste ese correo tu cuenta de google allí es donde entra la segunda parte de este vídeo ahora se tiene que quitar la cuenta de google yo tengo ya los métodos están por separado estaban clasificados por versión de android es decir están ordenados por versión de android estos son métodos para quitar la cuenta de google esos métodos pídemelos en los comentarios se te van a compartir inmediatamente en cuanto se detecte tu mensaje se te van a compartir ya whatsapp y conforme a la versión de android que tenga tu teléfono es conforme vas a quitar la cuenta de google usando ese método bueno gente entonces ya te la sabes a sus métodos están por separado pídemelos en los comentarios se te van a mandar via whatsapp no olvides suscribirte al canal